Miren, el tema que hemos trabajado hoy día es la persona humana. Dicen que todas las personas poseemos características. Es cierto, todos nos tenemos características. ¿Cómo características? Características propias que son diferentes. Entonces, Víctor, no estoy escribiendo, estoy trabajando, después vamos a escribir, Víctor. Unos dicen que tienen, algunos pueden ser rubios, otros pueden ser morenos, o quizás otros sean más extrovertidos que otros. Quiere decir, ustedes saben que todos tenemos una test, test quiere decir la cara, la piel que tenemos, Angie, que nosotros tenemos. Esta piel puede ser de color, yo lo siento que va a ser color amarilla, rosada, celeste, no, puede ser como dice, podemos hacer de test morena, de test clara. Entonces, todos tenemos diferentes, Gabriela, estoy explicando, diferentes test. Entonces, también dicen que quizás sean más extrovertidos. Creo que extrovertidos, Matías, extrovertidos quiere decir que a veces son más imperativos, les gustan jugar, son diferentes. También dicen, también dicen, son diferentes características a las que le hacen, que le hacen, dice, único e irrespetible. Las características físicas son, dice, miren, yo voy a hablar de mí, va a ser mía, mi característica. Yo le puedo decir, mi cabello es negro, pero yo me lo he pintado. ¿Y de qué color es mi cabello? Le he cambiado de un, de repente mi cabello es claro. Pero los niños tienen a veces sus cabellos negros, tienen el cabello rojo, otros tienen este color marroncito. Entonces, todos tenemos el mismo color de cabello. También nos habla, dice, yo puedo decir, mi cabeza, mi cara es chiquita, mi nariz es pequeña, tengo dos, entonces me voy, es la característica de cada persona. Por eso dice ahí, pega tu foto. Entonces, todos tenemos una fotito en casa y vamos a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Dice, soy de sexo. Si soy mujer, yo voy, si soy mujer, yo voy a decir, voy a escribir femenina. Si yo soy hombre, voy a poner masculino, ¿ah? Muy bien. Mi piel es, yo le puedo poner mi piel clara, mi piel es morena. Entonces, puedo poner cualquiera de los dos. ¿Cuál es el color de mi piel? El otro dice, mi cabello es de color. Yo le voy a decir, mi cabello es color marrón, mi cabello es color castaño, pero realmente mi cabello de la misma argot es color negro. No estoy trabajando, este, escrito, Fer, estoy trabajando, explicando, no estoy escribiendo, chicos, por favor, tengo que trabajar religión también con ustedes. Entonces, yo te he explicado. Entonces, me voy a decir, ah, no, mi cabello es, el cabello de la misma argot es negro, pero la misma argot se lo ha pintado, ¿ah? ¿Por qué las personas mayores a veces se pintan su cabello? Yo me he pintado porque ya tengo las canitas, yo les digo la verdad, ya tengo las canitas, estoy viejita, de repente me pinto mi cabello, ¿ah? Hay las mamás, también hay una mamá que le gusta pintarse su cabello de color rojito, de marroncito, de castaño. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas personas que les gustan usar el cabello así, chicos, ¿ah? Entonces, las mujeres, las mujeres somos más agradecidas porque las mujeres nos pintamos, los hombres no se pintan el cabello. Aunque ahora los jóvenes están agarrando las costumbres de pintarse el cabello rosado, el cabello turquesa, el rojo. Entonces, miren, vea, entonces, es la moda, dice, que la moda no incomoda, dice, ¿ah? También dice, y es de más, si yo le puedo decir, si es de más, mi cabello de la misma argot es cortito, o el cabello de la misma argot es largo, entonces, dice, y de más, ¿qué quiere decir? Que le está diciendo, le está especificando, que a ver si está, es corto o es largo. También dice, mis ojos son de color. Yo puedo decir, mis ojos míos son negros, los míos son marrones, los míos son verdes, digo, de repente, ¿eh? Por ahí hay gente y niños que tienen verde. Entonces, puede ser también, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Aquí, este, Carla, dice que su mamá, su cabello, su mamá tiene su cabello, dice, de color, sea, su cabello como es de usted, y además pintó de color. Claro, ¿ah? Se muy bien, Carla, exactamente, su mamá se ha pintado. El otro, su estatura. Yo le puedo decir, mi estatura, mi estatura a mí es alta. ¡Va a tu audio, Cris! Mi estatura a mí es alta. El de ustedes son pequeñas, de repente son medianas. Entonces, ya ustedes van a poner, ¿qué estatura ustedes tienen? Soy de la contextura, ¿qué contextura soy? Gordita, delgada. Ustedes ya van a poner según su criterio de ustedes. Angie, estoy trabajando, Angie. Si no, te voy a retirar, Angie. Entonces, miren, ve, todo eso van a completar ustedes. ¿Qué dice la tarea? La tarea, escuche. La tarea dice, pega en tu cuaderno cuatro, ustedes saben que son números cuatro, uno, dos, tres, cuatro, titulares de la noticia que te produzca alegría. Quiere decir, contentos, Tora. También, otro, que tenga tristeza. Una persona que de repente es triste, una noticia que hable de tristeza. Otro, una noticia por ahí de una persona enojada, bien enojada. Y la otra es de asombo, que está asombrado. Entonces, ustedes van a buscar información de esto y lo van a pegar en su cuaderno. ¿Entendido, chicos? Esa es su tarea que ustedes van a revisar. Van a dibujar, pegar... Noticias, ¿ah? Entonces, donde yo digo la felicidad. Uy, mañana el señor, un maestro de cincuenta años celebró feliz su santo. Es una noticia. Si yo digo de tristeza, ayer falleció un capitán de la marina. Habló de tristeza. De enojado también. Entonces, voy a dejar una noticia donde una persona está enojada. Por enojado, de repente, mató a su mujer algo, ¿ya? Y asombró, asombrado. Uy, se quedó asombrado el presidente porque lo sacaron. Entonces, puede ser, ¿ya?